¡Hola, amiguitos! Mimi y Memo son amigos de muchos animales. Hoy Mimi y Memo nos van a presentar a Adela, la ardilla amistosa. Adela es una ardilla. A Adela tiene cuatro patas y una cola larga y despeinada. A Adela le encanta comer nueces. Las ardillas viven en el hueco de un árbol para protegerse de otros animales. Adela es nuestra amiga y es muy amistosa. Mimi y Memo quieren llamar a Adela la ardilla y para eso todos tenemos que decir su nombre. Adela, Adela no nos escucha. Tenemos que pronunciar muy bien su nombre para que nos oiga. ¿Con qué sonido empieza Adela? Adela empieza con el sonido A, Adela. ¿Y con qué sonido termina? Con A, Adela. ¡Qué bien! ¡Ya nos escuchó! ¡Hola, Adela! Adela, la ardilla. A-de-la. Niños, ¿qué tipo de animal es Adela? Es una ardilla. Ar-di-lla. A-rdilla también termina con el sonido A. ¿Dónde vive Adela? Adela vive en un árbol. A-r-bol. A-r-bol empieza con A. A Memo le encantan las rosas. Rosa. Rosa no empieza con A, pero sí termina con A. Adela tiene hambre. ¿Qué come Adela? Nueces. Nueces no tiene el sonido A. Mira Mimi, hay un hada. A-da. A-da empieza con A y termina con A. El sonido A se puede escribir con A como en ardillas y rosa. El sonido A también se puede escribir con A mayúscula para los nombres propios como A-dela. A-dela se escribe con A mayúscula al principio y con A minúscula al final. El sonido A se puede escribir con tilde como en árbol. Finalmente, el sonido A también se puede escribir con H y A como en hada. Vamos a separar los sonidos de algunas palabras y a encontrar dónde escribimos la A. A-la. A-l-a. A-l-a. A-gua. A-g. U-a. A-g. U-a. Árbol. A-d-b. A-d-b. O-l. A-d-b. O-l. A-dela. A-d. E-l-a. A-d. E-l-a. Ahora busca por la casa o en revistas y libros cosas que empiecen con el sonido A. Trata de separar sus sonidos. ¡Nos vemos pronto! 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 ¡Nos vemos pronto!